Aquello que fuimos, y lo que quisimos, y no pudo ser, después inflexible el olvido. Muchas gracias a ustedes por la charla, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, estreno ya mañana, se estrena Triada, escrita y dirigida por Sebastián de Angelo, así que contame un poco acerca de qué es lo que va a ver el público cuando ingrese al cine, que sé que es un thriller. Es un thriller, es una historia de amor, en un triángulo, es una historia de traición también, y combina muchos géneros, eso es uno de los puntos más atractivos para mí de la película, que la historia cuando empieza te muestra un posible acontecer de los hechos que más en el transcurso se van desarrollando, y lo que empieza como un historio de amor después va tornando a distintos géneros. Es una película por momentos muy oscura, y que al mismo de Ecléctica, que habla sobre el mundo de la noche, de los bares, también habla un poco sobre el teatro. Combina muchas cosas como recorriendo la vida de estos tres personajes, un fragmento de la historia de estos tres personajes que se juntan. Hay que recordar que si bien Triada está escrita y dirigida por Sebastián de Angelo, está también como co-dirigida por Santiago Fernández Calvete, que él ya ha trabajado con vos, y que también Santiago tiene un pulso bastante importante en lo que son los thrillers, el suspenso. Exactamente, con Santiago hicimos Testigo Víctimo, que también era un thriller más policial en esta ocasión, pero sí, Santiago fue una gran ayuda, sobre todo porque Sebastián, bueno, es uno de los tres protagonistas y está ocupando muchos roles. Exactamente, él tira la pelota, la cabecea, está en todo. Todo, todo, y es un orgullo porque hace varios años que viene Seba con esto, que la viene peleando, y además defendiendo la película que él quería hacer. Qué bueno eso. No sé que tuvo que pasar por muchas cosas, pero terminó haciendo la película que él quiso con los actores que quiso, así que es para sacarse el sombrero. Así que bueno, comentamos también que está, bueno, la deseada, por así decirlo, ahí dentro de la triada es Mercedes Oviedo, bueno, estás vos también como protagonista, y Sebastián de Angelo, y hay una participación especial de Patricio Contreras. El gran Patricio Contreras, que es un honor compartir una película con él, que es un gran referente para mí, uno de los grandes actores que, bueno, no sé si decir qué tenemos porque... Sí, está compartido. Sí, está compartido, pero es un referente, es un actor del que todos hemos aprendido mucho, y tenerlo acá es bárbaro, todas las escenas que hace, como el padre de Matías, el personaje Seba, son muy fuertes, muy emotivas. A partir de mañana ya se puede, entonces, asistir a ver triada. Exactamente, a partir de mañana. A partir de mañana. Gustavo, ¿cómo fue esto? También pensando justo ahora que vos mencionás que tanto Sebastián escribió y dirigió la película, que también participó como actor, ¿no? ¿Cómo fue Amalgamar? Porque seguramente Sebastián le pasaba la posta a Santiago. ¿Cómo fue, un poquito para que me puedas contar cómo fue esta dirección compartida? Bueno, sí, en realidad, o sea, Sebastián tenía muy en claro lo que quería con su personaje también. Tuvimos ensayos, lo cual fue bárbaro porque pudimos tener un tiempo que después es muy difícil tenerlo con el director para plantear las escenas. Así que los ensayos previos ayudaron mucho y también en escenas puntuales, charlábamos mucho antes con Sebastián y con Santiago, intercambiando ideas del personaje de él, del mío y de Mercedes. Pero, bueno, no es que se armó con una metodología determinada, sino que como estábamos todos muy en la misma y con muchas ganas de contar esta historia, fue bastante fluido eso. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente nos volveremos a charlar cuando estrenes Exomologesis, tu próxima película dirigida por César González. Por César González, una hermosa experiencia también, sí. Esperemos que se estrene pronto. Y también, seguramente, el programa de Sin Red tiene un cúmulo de arte constantemente y nos gustaría también convocarte para hablar un poco sobre un hombre equivocado. Me encantaría, sería un placer cuando quieran, por supuesto. Gustavo, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Teníamos en línea a Gustavo Pardi, él es actor, él está en estos momentos protagonizando en el Teatro Cervantes Un Hombre Equivocado. Y, como bien dijimos, mañana va a estar en cartel porque va a estrenarse Triada, la película que él protagoniza junto a Mercedes Oviedo y Sebastián D'Angelo. Así que mañana estreno en Cine Nacional un thriller, una película de suspenso que se llama Triada.